¿Qué pasó con Belinda? Patty está a punto de iniciar La Voz Kids y ella es parte de este trabajo y nos cuenta lo que para ella significa ser ahora coach de estos pequeñitos. Me siento feliz de participar en esta primera edición de La Voz Kids. Estoy muy emocionada, la verdad. Mis compañeros son increíbles, muy talentosos. Tienen una vibra desde que nos conocimos muy especial. Tenemos mucha química y creo que va a ser una súper aventura. Tengo muchas expectativas porque hay mucho talento infantil en nuestro país. Creo que más del que conocemos y poder ver esta parte de La Voz que es diferente porque es otro mundo. Es tener otro tacto, es hablar de otra manera con ellos para que se vengan conmigo. La estrategia que voy a utilizar para encontrar La Mejor Voz Kids yo creo que es ser yo porque los niños siempre entre más transparente seas, más te sienten y más conectas. Y ser yo misma, decirles lo que siento, lo que pienso, hablar con ellos como si fueran mis hermanos chiquitos con mucho amor, con mucho cariño, tacto, como lo dije. Y obviamente exigirles, pero de una manera pues muy divertida. Lo que yo busco en La Voz Kids definitivamente, pues por supuesto, es la voz, la originalidad, el carisma, la personalidad. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas que estoy segura de que va a ser muy difícil porque siento que vamos a ver mucho talento en esta edición de La Voz Kids. Muchos saludos a Ventaneando, espero que disfruten mucho de esta nueva edición de La Voz Kids, que se diviertan, que es lo más importante y ojalá que voten por el equipo de Lina. Muchos saludos. Oye, ya empieza 22. 22 de marzo. Ay, sí, quiero ver a los niños. Próximo lunes, ¿no? ¿Qué día es? Aquí estamos de perdida. 22, lunes 22. Pues sí. Oigan, les platicaba al inicio.